Bien, pues esta mañana miles de residentes del sur de California quedaron pues espantados después de sentir el temblor de 4.4 grados. Así es, el epicentro se registró en Fontana, afectando a la mayoría de residentes del condado de San Bernardino y sus alrededores. También hay personas que lo sintieron en áreas como Long Beach, Whittier, Hacienda Heights. Y nos vamos en vivo con Sandra Bonilla que se encuentra desde Fontana con los detalles de esta noticia de último minuto. Buenos días, Sandra. Muy buenos días, así es, tremenda sacudida y susto vivieron los residentes del condado de San Bernardino. Cuando a eso de la 1.35 de la mañana un sismo de 4.4 los sorprendió, las autoridades dijeron que el epicentro fue en el noroeste de Fontana. Según las autoridades no se reportan heridos, sí hay algunos daños materiales. Nosotros hablamos con los residentes de esta zona para saber cómo reaccionaron y si en caso de que venga algo más grande están ellos preparados. Ante una catástrofe, escuchemos. Bueno, estaba dormido, me despertó y nada más, el ruido, mi familia se asustó. Y como yo me tengo que levantar temprano, pues me despertó más temprano, 10 minutos más temprano de lo usual. Tengo que prepararme, tengo que preparar a mi familia y tenemos que estar listos. Uno nunca sabe qué va a pasar. Esto está sucediendo en vísperas del aniversario de casi 20 años del terremoto de Northridge, así es que las autoridades están muy alertas. Y un dato muy importante es que solo en el 2010 y el 2011 el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado 3.05 billones de dólares para implementarlos en programas y estrategias para prevenir catástrofes, terremotos o cualquier daño. Y por supuesto estar en contacto con la comunidad para que ellos tengan en cuenta lo que tienen que hacer en caso de tener un terremoto grande, tener un botiquín de emergencia siempre con alimentos no perecederos. Y todo esto que deben de saber que nosotros vamos a estar hablando más adelante si usted está preparado en casa para cuando venga el grande. Esos son todos los detalles que tenemos hasta el momento. Yo quisiera preguntarles a Julio y a Dunia si están ustedes preparados y qué tienen en su botiquín de emergencia, chicos. Pues la verdad que preparados al 100%, estamos a medias como todo el mundo. Mi Sandra, yo tengo solamente agua y comida enlatada, pero tenemos que preparar un botiquín sobre todos los que tenemos niños.